...sospechoso. Está en la azotea. Se me escucha. No, vamos a ver, libélula. Esto, tú eres libélula y yo soy abejorro. ¿Me copias? Te copia, sí, te copia. Otro caso no, pero copiar copia al condenado. Pasa, ¿sí o no? Anda, díselo a tu padre. ¡Díselo, díselo! Tú te callas que eso no digo yo que de ti no me fío, delincuente juvenil. Mira, Antonio, este niño está tonto. O mejor dicho, es tonto. Porque para que él cojan con las manos en la masa... ...porque si delinques... ¡Delinque! ¡Pero delinque bien! Pues nada, el niño no se ha salido impreciso, como tú. Pero bueno, Borja, hijo, ¿qué ha pasado? Y con una ristra de chonetas en el brazo, ¿eh? ¡Ay! Como un ninguno sin la menor clase. Pues le habrán cascado un cero, digo yo. Pues no le ha cascado nada, Antonio, porque para eso estaba allí su madre. Y mañana tiene recuperación. Así que te vas a pasar toda la tarde estudiando, pero toda enterita. Mamá, no, que no me va a dar tiempo, es que es muchísimo. Sí, si te va a dar tiempo, ya verás cómo te va a dar tiempo. Lo que no voy a permitir es que eches a perder la buena reputación que tu hermana consiguió esta familia. Así que voy a hablar con el sobrino de los castillos para que te pase la lección. No, no, clase particular, no, que son un rollazo, son parapintados. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, Borja, hijo. Tú quieres ser cosmonauta, ¿no? Pues para ser cosmonauta hay que estudiar mucho. Porque cuando te vas al espacio tienes que volver, ¿entiendes? Es que eso son, son maquinarias muy, muy, muy precisas y necesitan estudio, estudio. ¡Ah, no digas sonterías, Antonio, que lo de cosmonauta tu hijo lo tiene dominado! Porque se pasa todo el día en la luna. Pero ya puedes ir aterrizando antes del examen o si no te pongo en órbita, en la soyuz esa. Fíjate lo que te digo. Anda, mira, el del pelito en la cara. Ya verás qué contento se va a poner con la de las clases. Bueno, Borja, ya sabes, hay que echarle codos y si no, rezarle a la veige, ¿eh? Corto y cambio, corto y cambio. ¡Ah, esto no funciona! Claro, estos chismes es que los hacen para que duren dos días y los tienen a todos engañados como a chinos. ¡Vecino! A ti te andaba yo buscando, mira. Lo siento, Rosa, es que tengo prisa. Pero qué prisa, ni qué prisa, no me seas quijicoso. Que con ese flequillo te veo yo un poquito antisistema, ¿eh? Y hay que colaborar con la sociedad, hay que ayudarse, que para eso somos vecinos, ¿sí o no? Sí, Rosa, pero es que me toque, lo siento. Escucha, escucha, que voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. ¿Qué te parece? Seis eurazos por darle clases particulares a mi gorquita. ¿Clases yo? No sé, tendría que pensarlo y... No, ¿qué vas a pensar ni qué vas a pensar, chaval? Seis eurazos, la moneda fuerte. Ni un peseta de las de antes. Que con eso puedes ir al cine, comprarte palomitas y encima te sobra para invitar a los amigos. A ver, que no es que sea por el dinero. Es que no tengo tiempo yo como para andar de profesor. Bueno, te voy a decir la verdad, las cosas claras. Mira, si estuviésemos hablando de mi Claudia, otra cosa sería porque la chica es listísima. Pero Borja, mi Borja, mi Borja ha salido un poco a su padre, no sé si me entiendes. Y como no le salvemos ahora, se me va directo a la FP, con la crisis que hay ahora en el ladrillo. No te pases con el pobre. Bueno, ¿cuándo sería lo de las clases? Pues para hoy. ¿La recuperación es mañana? Anda, que menudo chollo, ¿eh? Que te va a reentrar la tarde, ¿sí o no? Sí, claro, pero es que recuperar una asignatura en una tarde es un milagro. Y sinceramente, yo no me veo capaz de ayudar a tu hijo en tan poco tiempo. Tú no negociando, ¿eh? Me gusta, me gusta. Tienes carácter. Venga, un euro más. Tiro la casa por la ventana. Siete brazos y trato hecho. Ya, Rosa, pero... Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? Rosa Ruano es como los grandes almacenes. Si mi Borja no aprueba, me devuelves el dinero. ¿Sí o no? Las cinco en tu casa.